En una tierra dominada por la odiosidad y el prejuicio. Oye, oye, ¿cómo me dijiste? Negro, marado. Vámonos, salgamos de aquí. Gracias por defenderme. Fuiste el único. Tú no sabes nada de la vida. Tal vez no, pero nunca despediría a un empleado para emplear a un hijo. ¿Puedes venir conmigo a Angola? ¿Angola? Si quieres ir a Angola, vete y desaparece de mi vista. Nace una historia de amor que deberá traspasar las fronteras de lo imposible. Artur, ¿cuándo abrirás los ojos? ¿De qué estás hablando? El amor enfrentado al odio y al racismo. Quiero quedarme aquí. Aquí en Angola. Aquí contigo. ¿Ese no es tu amigo? ¿Mi amigo? Creo que mi hija me está escondiendo algo. Ella se casará con el señor Artur. Lo harás, Mara. Eso es lo que interesa. Pero me quiero asegurar de que nada ni nadie se entrometa. Esa boda no se celebrará. No dejes que nadie, nadie tome tus decisiones. En una apasionante superproducción portuguesa. Conocí a una chica, angoleña. Espera. Conociste a una negra. La única mujer. Pronto. Por el 13.